En un fin de semana, un siglo de muertes y ambición, cien años de codicia, bañada En sangre, de Harlem, a Sicilia, de Hollywood, a los barrios latinos, crimen organizado, gangsters, mafia Un puñado de matones, con un sentido extremo, de la diversión, y el poder El día 13, en calle 13, no hay color Un fin de semana negro, muy negro En calle 13